Bueno, hoy es día 9 de marzo, lunes, y los lunes son muy divertidos porque cambio de semana, así que estoy de 21 semanas. No vais a creer lo que me ha pasado. El viernes tuve la eco de las 20 semanas en el público, ¿vale? Y hoy la tengo en el privado. Y bueno, he cogido mi carpetita con las cosas del médico privado, ¿vale? Que bueno, por si alguna os lo preguntáis, estoy yendo al Viamet de aquí de Sevilla, y como la mayoría de las premiadas que conozco que van al privado. Y bueno, me acabo de dar cuenta de que la he pifiado un poco. Porque, bueno, para empezar pone aquí, igual que en la eco de la semana 12, que pueden ir hasta 4 personas, incluyéndome a mí. Entonces, pues, vamos Fernando, voy yo, obviamente, y van nuestras madres, ¿vale? Mi madre y mi suegri. Y yo tenía en mi mente clarísimo que la cita era a las 4 y cuarto de la tarde. Y no, la cita es a las 4.40. Y bueno, Fernando se ha organizado en el trabajito en base a eso, para irse del trabajo directamente para allá, porque no le iba a dar tiempo de comer y tal. Bueno, en fin, mi cetitxa es de embarazada, que no estoy súper despistada, pero de vez en cuando me noto que sí que meto alguna gamba. Así que nada, son ahora mismo las 12 y media. Y, bueno, pues no he hecho gran cosa, porque, bueno, la casa la tengo súper súper recogida y limpia. O sea que aquí en la casa no tengo nada que hacer, prácticamente. Vamos, siempre se pueden hacer cosas y puedo organizar cosas, sobre todo de cajones y eso. Hay cajones que tengo que organizar y todo. Pero bueno, que no son cosas que corran prisa. He estado editando un vídeo y, bueno, tengo que ir a la farmacia. Creo que ahora me voy a poner una sudadera, porque ya llevo las leggings puestas, me voy a quitar la batita. Y me voy a poner una sudadera y voy a irme a la farmacia. Tengo que sacarle a Fernando, que me ha dejado su tarjeta, las pachillas que él se toma. Y yo me he terminado el Natal Ben, me lo terminé antes de ayer. Y estoy usando así como de urgencia, porque yo tomo Natal Ben, ¿vale? Estoy usando el gestajín que me regalaron, tanto en el privado como en una de las canastillas. Porque es que me he visto que llega por la noche y me suena el alarma y digo, ostras, se me ha olvidado comprar las vitaminas. Se me ha olvidado comprar las vitaminas. Y ya estoy tirando de esto que lo quiero tener ahí solamente para estos casos extremos de que se me haya olvidado comprarlo. Y no verme que no tengo las vitaminas prenatales. Así que bueno, lo dejado aquí. Me voy a poner un... Eso, una sudadera y me voy a ir. Bueno, quiero deciros que es que tengo últimamente la piel perfecta. Y no es del embarazo, ¿vale? Porque es que me he llevado hace dos semanas tenía la piel fatal. Y bueno, me compré el Foreo Mini Luna, no sé qué, hace varios meses. Pero se me olvida, no soy constante utilizando eso, la verdad. Tengo que reconocer que soy súper poco constante. Y llevo como dos o tres días usando el Foreo, lavándome la cara a conciencia, mañana y noche. Y se me han quitado casi todas las imperfecciones que tenía de granito y tal y cual. Aquí lo que tengo ya es, pues nada, la pochillita. Que está para caerse también, para quitarse. Y me noto la cara súper, súper bien. No sé si se aprecia. A ver, tengo marquitas porque estas son mis pecas, ¿vale? Pero así en cuanto a imperfecciones tampoco tengo muchas. Digo, hay que ver que es que tengo una piel súper agradecida porque con nada que le hago se pone muy bonita. Pero es verdad que no me la cuido todo lo que debiera. Y bueno, ayer tuvimos merienda aquí en casa. No grabé nada ni nada. Tuve meréndola con mis mejores amigas. Porque cuando me quedé embarazada hicimos como una especie de porra de que era lo que iba a ser, ¿vale? Si niño o niña. Y bueno, pues mi amiga Neri y mi amiga Shefi dijeron que iba a ser niña. Así que ellas perdieron y trajeron los pastelitos. Y bueno, pues quería, lo hicimos aquí porque quería enseñarle la habitación de mi blessed y eso. Todas las cositas que me han ido dando, de eso que me han dado ropa, las cosillas que yo he comprado y tal y cual. Y bueno, mi mejor amiga, que me va a regalar dos cosas chulísimas, me ha regalado la bañera. Me dijo, mira, te voy a regalar la bañera y te voy a regalar también el bolso del carro. El bolso del carro pues lo va a dar más para adelante porque la verdad es que ahora mismo no hace falta. Pero la bañera la pidió por Amazon. Y claro, vio que ponía solamente hay una en stock. Entonces la pidió corriendo. Y es verdad que la caja de la bañera es súper grande. Y dijo, mira, yo te voy a llevar la bañera ya para quitarme este chimbe. Y bueno, es preciosa. Os la voy a enseñar. Bueno, mirad. Esta era la caja de la bañera. Y bueno, es esta de aquí. Les voy a dar la vuelta a la cámara y os la enseño. Pues esa es la bañera. Bueno, esa es nuestra conga. Y nada, la hemos puesto aquí mientras en la habitación del bebé. Aunque esto va a ir en el cuarto de baño. ¿Vale? Es la bañera Luma. Y bueno, lo que trae es esto. Que se acopla aquí y se le pone sus patitas. Y la verdad es que no sé si lo veis, pero es súper alta. O sea, a mí me llega bastante por arriba del ombligo. ¿Vale? Y bueno, pues Fernando es bastante alto y todo. Y no queríamos nada que tuviéramos que agacharnos. Ni nada de nada. Mirad, viene con un termómetro. Y con un peine y un cepillito. ¿Vale? Y después viene... Bueno, estas son las instrucciones. Tal y cual. Y después viene con esto, que es el adaptador. Pues para poner al bebé bebé. ¿Vale? Esto va con unas ventosas. Que están aquí. Sí. Aquí están las ventosas. ¿Vale? Para pegarlo y fijarlo abajo. Y luego esto se vacía el agua con un taponcito que tiene ahí. ¿Vale? No sé. Me parece chulísima. Se la vi. La primera vez que la vi fue en un vídeo de Chris. De Málaga, creo que es, ¿no? Sí, creo que sí. Y me encantó. Y después se la he visto a... ¿A quién más se la vi? A Victoria, creo que se llama. De Denny Mankotón. Y la tenía igual. Y es que me flipa. Y no va a ir ahí. Obviamente ese es el sitio donde irá otra cosa a la cuna o algo de eso. Sino que irá aquí. En el cuarto de baño. Para empezar, que va perfectamente con los colores. Pues irá ahí. Porque las patas pues dejan entre medio el bidet. Y a la hora de llenarlo. Pues oye, pues cojo la alcachofa. Lleno la bañerita súper fácilmente. Y después a la hora de desagüarlo. Pues le abro el agujerito. Y que me desagüe ahí en el bidet. Así que bueno. Pues todo calculado. Ya estoy en casa. Son las seis y media. Fernando no está porque él ha ido del trabajo a recoger a su madre para ir al hospital. Y yo me he ido a recoger a mi madre y me he ido allí. Nos hemos visto allí. Entonces pues ha ido a llevar a mi suegra a su casa. Y además ha aprovechado para ir a pelarse. Así que por eso todavía no ha llegado Fernando. Pero tiene que faltarle un poquito. Porque yo después de volver me he tomado un café con mi madre. Tranquilamente. Así que tiene que estar al llegar. Bueno. He disfrutado muchísimo esta ecografía de la semana 20. La verdad es que iba tranquila porque hoy es lunes y el viernes pasado nos hicieron la eco de la semana 20 en el público. Y bueno pues cuando pasan tan poquitos días sé como que no ha podido ir nada mal. O ha dado muy poco margen para que algo vaya mal. Entonces pues voy tranquila y la he disfrutado muchísimo. El hombre era encantador. No sé ni el nombre del hombre. Bueno no es mi genieco logo normal. El que hace la eco de la semana 20 es un médico específico. Y bueno encantador me ha ido explicando. Pues este es el corazón y tiene aquí sus cuatro cámaras como no sé qué. Y ahora te voy a poner con el doble para que tú veas como entra la sangre. Pon el cordón umbilical que alimenta al bebé. No sé cuánto. Súper explicado. Se le han visto otra vez la cosita sexual. Como decía el médico. Dice mira la cosita sexual. Se le veía la churrita perfectamente. Dice vamos te habrán dicho ya sin lugar a duda que es un niño. No digo sí, sí me lo han dicho, me lo han dicho. Mi niño es mi niño. No hay posibilidad de que sea una niña. Así que nada estoy muy contenta porque además el hombre ha sido muy... Muy expresivo. O sea me ha dicho este niño está estupendamente bien. Y es como que tranquilidad para mí. No como madre. Ay está gustito, está bien. Es que claro tampoco lo noto mucho. Entonces por como tengo la placenta pues noto cosas que son muy suaves y solamente noto las cosas cuando a lo mejor estoy en la cama. Que estoy ya muy muy tranquila. La huyendo la tele es súper relaja pero como yo me esté moviendo y tal me pasan inadvertido los movimientos del bebé. Así que bueno. Me han dado la primera canastilla que me dan en el privado. ¿Vale? La otra canastilla, la de... ¿Cómo se llama la revista esta de...? Bueno, la canastilla del Esnupi Celeste. Que me dio la matrona. La dio la matrona en la seguridad social. La otra canastilla que era igual que esa me la dieron en la ecografía 5D. Y después fui yo a recoger una que había solicitado del Toysara. Y ahora me han dado esta. Bueno, os voy a enseñar lo que lleva. ¿Vale? Tres pañalitos de la talla 2. Me han mandado otro... O sea, me han metido también otros estajín embarazo que son las vitaminas prenatales. ¿Vale? Que yo os había enseñado aquí la que tenía yo de esta mañana. ¿Vale? Y bueno, me gusta tenerlas por... Porque yo normalmente... Vamos, normalmente estoy tomando natal bien. ¿Vale? Desde la semana 12. Más o menos que fue cuando recogí los resultados. Me dijeron, cámbiate a unas vitaminas prenatales que tengan hierro. Dice, el natal bien está súper bien. Y investigué. Y bueno, pues está. Pero, claro, me ha pasado que me he llevado... Como llevo tres días en plan... Tengo que ir para el natal bien. Tengo que ir para el natal bien. Se me olvida. Entonces, he tirado de las muestras. ¿Vale? Que vienen cuatro. Entonces, está bien. Bueno, el chupete de marras. ¿Vale? Creo que lo voy a aburrecer. Tengo dos en el cuarto del bebé. Pero es que uno ya se lo di a mi madre. O sea, que es que en todas las canastillas que me han dado... Menos la primera, primera, primera... Que creo que estaba de seis semanas o algo así. Que fui a una tienda de bebé y me dieron varias cosas. Que el chupete que venía era de suavinex. Todas las demás... Es este chupete de nuco. Bueno, esto lo echan también siempre. Que son sobrecitos de hecho de bleviz. Que no sé. Como manzanilla o algo así. Que ya, por cierto... Hay gente que me ha dicho que es malísimo. Que tiene muchísimo azúcar y que no le de eso al niño. Y bueno, me han... Me han dado también una leche corporal de la marca Seba Med. Así, una minita ya. Sí. Qué graciosa. Leche corporal. ¿Vale? Esta es de las marcas de toda la vida. Y un bibi. Un bibi que es hiper pequeño. O sea, mirad. Perdona. Es súper chiquitito. Y esta es la marca. Tommy Tippi. Así que bueno, pues... Nada. Eso es. No os enseño fotos del peque. Porque me han dado un USB. No me las han dado impresas. Y que por cierto, voy a buscar el USB para descargarlo ahora mismo en el ordenador. Y no sé si veis que estoy constantemente tapándome este collar de aquí. Que tiene una chapita, ¿vale? Que me encanta. Porque tiene la inicial del nombre de Bibiblese. Y como todavía no he dicho el nombre. Y... Ni prisa que tengo por decirlo. Que ya os lo digo. ¿Vale? Porque la verdad es que cuando... Con lo del tema del sexo y eso... Bueno, pues... No sé. Hubo gente que me dijo en plan como que estaba creando expectativas. No sé qué. No sé cuánto. Cuando a mí en realidad me da exactamente igual. Me daba exactamente igual lo que fuera. Y bueno, que cuando me dice... Hombre, si realmente estuviera creando expectativas y me dice alguien... ¿Qué estás creando expectativas? Pues te digo, bueno, pues sí. Chico, ¿qué quieres? ¿Sabes? Pero cuando encima no lo estás haciendo de forma deliberada. Simplemente es que tenía que esperar a grabar el vídeo. Y que se me ocurra... Que me ocurriera una forma chula de decirlo. Pues como que me repateo la vida. Y bueno, aquí es que es todo en plan... El sexo del bebé. Cuando dice el sexo del bebé es el nombre. Después del nombre, no sé cuánto. Cuando deja el luz, venga, y el segundo. ¿No? Es siempre así. No digo aquí, sino en la vida. Es que es como... ¿Y cuándo te casas? ¿Y cuándo te casas? ¿Y cuándo vas a tener un niño? ¿Cuándo vas a tener un niño? ¿Y cuándo vas a tener segundo? ¿No? Es todo así. Y me he cansado. Entonces he decidido que... No sé. Tampoco he pensado cómo grabarlo. Ni nada lo del tema del nombre. He grabado un clip chiquitito. Que es lo que le mandé a la familia y tal. No encuentro lo de... Bueno, ahora lo buscaré. He grabado un clip chiquitito. Con el nombre del bebé en la playa y tal. Para decírselo a la gente y eso. Aunque los cercanos cercanos lo sabían. Ya que estábamos entre dos nombres. Y eso. Y bueno, no he pensado en cómo lo voy a decir por las redes sociales. Ni nada de nada. Entonces, pues eso. Que no tengo ninguna prisa por decir cómo se llama Babyblesse. Ni creo que nadie tenga que tenerla. ¿Vale? Estamos ahora mismo... Hoy es 9 de marzo. El bebé nace el 20 de julio. O sea, imaginaros si tengo meses para decir el nombre. Esto no quiere decir que a lo mejor el mes que viene lo diga o lo diga pasado mañana. ¿Vale? Es simplemente cuando me apetezca. Cuando yo encuentre una idea que me guste pues para grabar el nombre y tal. Y... Y ya está. Cuando se me apetezca. Básicamente. Así que bueno, por eso estoy constantemente tapándome, tapándome. Para que no se vea y no daros pizza. Porque claro, una inicial es como... Uuuh. Ya de ahí se pueden deducir muchas cosas. Y ya está. Así que nada, voy a cambiarme de ropa ya. Bueno, me voy a esperar porque... Aunque me he duchado antes de irme a casa de mis padres. Que me he ido a casa de mis padres a comer. Me he duchado pero he sudado un montón. Y ahora Fernando, que no ha llegado a casa todavía desde esta mañana que se fue el pobre a las 6 de la mañana. Pues se va a duchar. Y me voy a dar una ducha de cuerpo. Y ahora me pongo ya el pijama. Y voy a ponerme a descargar las fotos. De mi pequeño. Y nada, no sé si voy a grabar algo más. Así que bueno, de momento no voy a cerrar el vídeo por si acaso. Bueno, mirad. Ahí está el peque. Esto creo que es el cráneo. Ni idea. Ah, sí, esto era las plantitas de los pies. Aquí y aquí. El fémur. Pierna. Piececillo. Ese es el fémur. Esto es en los cachetes del culo. ¿Vale? La rajita del culo es esto. Y esto de aquí es la churrita. Estos son órganos vitales. No sé si el estómago o algo me ha dicho así. Coluna vertebral. Arriguita con la columna por ahí arriba. Estos son las venitas que van para las piernecillas. Esto creo que me ha dicho que es el cordón umbilical. ¿Puede ser? Creo. Esto no tengo ni idea. Ah, sí. Esto es la churrita también. La churrita en la pierna. No, el cachete del culo, ¿ves? El culete aquí. Esta es la churri. Esto también creo que era la vesícula o no sé qué. Esto, la vejiga o las cosillas así. Eso no tengo muchas ideas, ¿vale? Esto, pues, tampoco ni idea, la verdad. Cráneo. Midiendo los sucráneos. Y aquí se ve un poquito el perfil, ¿vale? Aquí se ve el perfil de mi niño. Mira qué bonito. Aquí la naricilla, la boquita. Esto es una manita que la tiene así cerquita de la cara. Casi siempre está en la misma posición. Ay, más chiquitito. Y ya está. Nada, realmente creo que voy a dejar el vídeo aquí. Voy a darle por zanjado porque no sé si será un vídeo muy corto del día de hoy porque no he grabado mucho tampoco. Pero, bueno, es que tampoco va a haber mucho más que contar. Y la verdad es que, Fernando el pobre, eso llegará ahora a casa. O sea, nos ducharemos, sal, veremos la tele. Y tampoco quiero echar... Verá que no he visto a Fernando todo el día, nada más que el ratito allí en el hospital. Y ya después cada uno se ha ido en su coche y ya está. Así que nada, que eso, que me voy a dar el vídeo aquí por terminado. Que un besito enorme, que... Que nada, que está todo muy muy bien, que nuestro bebé está perfecto y me llena de alegría. Y ya está. Que un besito muy muy grande. Nos vemos en el próximo vídeo. Chau, chau, chau.